Parece ser que Inés Gómez Montt no le puede perdonar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que por él le estén señalando también a ella. Mientras tanto, Víctor Manuel le está echando en cara que por qué anduvo presumiendo de su vida lujosa. Y parece ser que ahora esta pareja ya se fue a Europa. Vaya tremendo giro que ha dado el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel. Esta pareja ya cuenta con una orden de ser llevada a las instalaciones de la policía. Debido a que supuestamente esta pareja ha sido investigada desde el 2011. A través de una entrevista con la revista TV Notas, un amigo muy cercano a Víctor Manuel confesó cosas que no conocíamos de este matrimonio. Al parecer este amigo es muy cercano a Víctor Manuel, Pepe y Javier Díaz y Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes. Si te suele el nombre de Javier Díaz es porque él es el exesposo de Inés Gómez Montt. Aunque muchas personas no lo crean, Víctor Manuel y él fueron muy amigos. En esta entrevista el supuesto amigo de Víctor Manuel dio a conocer que el empresario no fue de dinero. Ya que él empezó simplemente trabajando con empresas de subcontratación acerca de todo el asunto legal y la orden que tienen en su contra. Esta persona comentó que con anterioridad les avisaron a Inés y a Víctor para que ellos rápidamente se fueran de México. Este amigo cuenta que Víctor le dijo a Inés que era mejor irse del país. Se dice que Inés Gómez Montt no conocía del todo acerca de lo que los estaban señalando. Aún así esta persona comentó que es bastante absurdo que Inés Gómez Montt no supiera que su esposo andaba en malos pasos. Claramente podemos ver la excesiva forma en la que gastaban su dinero. Aunque esta persona confirmó que supuestamente a Víctor Manuel nunca le gustó que Inés publicara tantas cosas en redes sociales. Víctor nunca le dijo, ¿sabes qué? Párale, bájale los gastos. No, la cosa fue que cada cosa que compraba Inés la publicaba en redes sociales. Parece ser que Víctor nunca la pudo controlar en eso. Esta persona contó que cuando todos los medios de comunicación se enteraron que la pareja estaba en su casa de Miami, rápidamente ellos se fueron a Europa. Supuestamente ambos ahorita se encuentran creando alianzas y negociaciones, pero al parecer, según esta persona, Víctor Manuel nunca se imaginó que su propia esposa lo pondría en el ojo del huracán. Con sus propias palabras en la revista TV Notas se dijo lo siguiente. Cuando se casó con Inés, Víctor pensó que lo ayudaría con contactos, pues la familia de ella siempre estuvo involucrada en la política, pero fue todo lo contrario. Dice Víctor que si Inés no hubiese sido tan evidente, tan presunciosa y se hubiera manejado con un perfil bajo, ellos se hubieran pasado desapercibidos. Para casi finalizar con la entrevista, el amigo de Víctor Manuel dijo que muchísimas personas le han aconsejado a Inés Gómez Montt que ella, por su lado, trate de limpiar su nombre. Se dice que le han aconsejado que simule una separación o que de plano lo deje. Esto para que no la relacionen directamente con las empresas de él. Tal vez por eso en su último comunicado, Inés Gómez Montt para nada menciona a Víctor. Para finalizar, esta persona comenta que una de las cosas que menos le ha gustado a Inés es que por la responsabilidad de Víctor le estén señalando a ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.